¿Qué es la política económica? La política económica es muy vulnerable a los choques externos, y desde luego, no solo los choques externos del mercado internacional, no somos influyentes en casi ninguno de los mercados, porque nuestra producción no es, salvo la ciruela diet o algún producto muy consolidado en el mercado internacional, no tenemos un porcentaje de influencia como para fijar precios. Por lo tanto, ahí tenemos una vulnerabilidad. Y tenemos una segunda vulnerabilidad, que es la temperatura, los accidentes climáticos y demás. Un abordaje integral, es decir, no queremos abandonar la lucha antigranizo, por más que se haya... Exactamente, y yo soy uno de los primeros cuestionadores de la lucha antigranizo acerca de su resultado concreto, es decir, que no hemos podido medir... El método experimental. El método experimental acá ha fracasado, no hemos podido medir efectivamente a lo largo de todos estos años, porque se ha mezclado la mala gestión del servicio con la efectividad, es decir, si era la efectividad del sistema. Un segundo lugar es la malla y todas las formas de prevenir eso, que requieren en pocas hectáreas un gran apoyo y fomento del Estado para poder comprarlo, porque en bajas hectáreas, cantidad de hectáreas, no da la escala como para pagar esa malla. Entonces, ahí también tenemos un segundo problema. Y un tercero, que es que no es el único lugar donde cae piedra, no es el único lugar donde tiene inclemencia el sector agrario. Hay en un montón de lugares del mundo que ocurre esto, y lo han resuelto con un seguro agrícola. De distintas formas, de distintas formas y demás. Nosotros creemos que debemos combinar los tres temas para una reforma estructural. No resuelve el día a día, pero sí, el día a día solo lo podemos resumir con subsidios y emergencia, que es como lo hemos atacado en este año y medio, que llevamos años y meses, que llevamos al frente del gobierno. Creemos que los tres elementos los vamos a ir mitigando y solucionando. Primero, crear una empresa, la misma empresa, que la tenemos en la legislatura y se va a aprobar, vamos a crear una empresa de aviación, que sea la que preste los servicios de la lucha antigranizo con mayor agilidad al régimen público. El protagonista principal sos vos.